hola amigos qué tal el día de hoy vamos a ver cómo activar lo que se bloqueo de pantalla contraseña o pin incluso lo que la huella en este teléfono motorola one macro antes que nada vamos a checar que el equipo pues no tiene ningún tipo de bloqueo de pantalla entonces vamos a activar uno y vamos a activar lo que la huella que está en la parte de atrás amigos aquí está lo que es el teléfono y primero que nada vamos a ir a lo que son los ajustes como les dije vamos a activar pues de preferencia lo que es la contraseña y lo que es la huella muy importante amigos hay que pues aprenderse lo que es el bloqueo que pongan o lo que la contraseña ya que cada vez que enciendan el equipo se los va a pedir en este caso este teléfono tiene lo que la huella del bloqueo facial y lo que es el bloqueo de pantalla si le damos el bloqueo de pantalla aquí podemos activar lo que es el patrón pin o contraseña solamente o si le damos hacia atrás y le damos en huella podemos activar lo que la huella y pues obviamente al momento de activarla igual nos va a pedir lo que es un patrón un pin o una contraseña ya depende de lo que ustedes quieran poner y como les comenté cada vez que el equipo encienda o se reinicie pues obviamente les va a pedir ese bloqueo entonces es muy importante que no se les vaya a olvidar igual si activamos lo que es el desbloqueo facial les va a pedir lo que es un patrón un pin o una contraseña es obligatorio amigos más que nada aquí le damos en huella vamos a poner lo que es un patrón para ver cómo se activa ponemos lo que es un patrón fácil lo configuramos aquí vamos a confirmarlo vamos a darle en siguiente aquí le damos el listo o también podemos configurar lo que son los mensajes en la pantalla bloqueada lo que es las notificaciones del equipo aquí le damos en listo aquí le damos en configurar y ya podemos configurar lo que la huella amigos también les comento que muchas veces no la va a leer a la primera más si su equipo pues está rayada la huella o está sucia entonces hay que tenerlo en cuenta vamos a ahora sí a colocar lo que es el dedo en el sensor y vamos a irlo activando poco a poco vamos a ir poniendo lo que es el dedo muchas veces tenemos que darle vuelta a lo que es la yema del dedo para que lo lea perfectamente lo que es el sensor y así pues al momento de que desbloqueamos el teléfono no tengamos ningún tipo de problema aquí ya se agregó lo que la huella bastante rápido le damos en listo y también podemos agregar otra huella si eso queremos o igualmente podemos borrar la huella que agregamos aquí simplemente vamos a bloquear y desbloquear el teléfono para que miren como se dan cuenta aquí está lo que es el bloqueo de pantalla que les dije muy importante amigos que no se les vaya a olvidar porque al momento de que la huella no les vaya a agarrar pues les va a pedir lo que es el bloqueo igual al momento de reiniciar o apagar al equipo lo primero que les va a pedir es el bloqueo de pantalla no les va a pedir la huella tiene que primero puedes poner el bloqueo de pantalla y ya una vez que pongan el bloqueo de pantalla ya se activaría lo que la huella y también pues les comento eso porque muchas veces cuando uno trae el teléfono en el bolsillo y por alguna razón la huella se quiere activar o se está picando sola pues obviamente eso protege de que el teléfono no se bloquee o se esté moviendo lo que la pantalla sin algún tipo de pues de motivo vamos a ver aquí vamos a poner bloqueo de pantalla vamos a bloquear y desbloquear el dispositivo y vamos a ver si lee lo que la huella como les dije en algunos equipos si se pone un poco dificultosa o batallosa lo que la huella entonces hay que ser totalmente pacientes amigos y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar dejar su like gracias por ver lo que es el vídeo gracias por apoyar lo que es el canal amigos hasta la próxima adiós